Y buenos días a todos. Primeramente agradecer al comité organizador de este prestigioso evento. Y así como cada año, este realmente me llena de orgullo decir de que nuevamente estoy acompañando. Así que en la persona del doctor Lara, agradezco a todo el comité organizador. Y el día de hoy vamos a tratar si los ayudantes que podemos adjuntar a los tratamientos de los cuadros diarreicos en niños en realidad tienen una utilidad. Es por eso que antes de iniciar esta charla, quisiera decir de que no poseo ningún conflicto de interés y que la mirada netamente está enfocada desde un punto de vista académico basado fundamentalmente en la evidencia de una manera sumamente transparente. Es así entonces que en los próximos minutos hablaremos del estado situacional del amor de inmortalidad infantil a escala mundial y sobre todo en las Américas. Algunos aspectos relevantes de la diarrea en niños, los tratamientos adjuvantes en estos cuadros infecciosos. Analizaremos la evidencia de la utilización de la diosmectita como un adjuvante en el tratamiento de los cuadros gastroentéricos y unas conclusiones finales. Es importante en primer lugar verificar cómo está la carga de mortalidad infantil y cuál es la tendencia. Fíjense ustedes que si analizábamos los casos en los menores de 5 años al año 2013, fundamentalmente los cuadros respiratorios generaban una mayor carga en relación a la mortalidad infantil, seguido de los cuadros que tienen que ver con el periodo perinatal y neonatal. Si gradificamos sobre todo esas tendencias, verificamos de que entre los primeros 5 lugares encontrábamos a los cuadros neumónicos y a la diarrea. Eso es un elemento de valor porque en realidad tendríamos que ver en base a esa proyección que se generó en el año 2013, en donde preponderantemente las causas que tenían que ver con el periodo perinatal y neonatal superaban a los cuadros inclusive respiratorios y posteriormente veíamos que los cuadros de diarrea ocupaban los primeros 10 lugares. Fíjense ustedes que en la realidad, en la proyección al año 2019, si nosotros verificamos, vamos a corroborar de que los cuadros diarreicos comenzaron a preponderar de nuevo. Entonces, en ese caso, es importante establecer que en realidad estos cuadros diarreicos comenzaron a aparecer de vuelta. ¿Y a qué se debe? Fundamentalmente, esta es una publicación que se hizo en el Lancet y podemos verificar de que va acompañado fundamentalmente con la disminución paulatina de las coberturas de vacunación. Y ese es un dato no menor. Entonces, si nosotros verificamos, podemos corroborar de que las causas realmente prevenibles se dieron en menores de 5 años a una escala de 5 millones de fallecimientos en el 2021. Más del 50% se debieron a causas prevenibles y casi 3 millones de los niños que terminaron falleciendo tenían apenas entre 2 meses y 5 años. Estos elementos son muy importantes para poder proyectarlos y verificar cuál es nuestra realidad actual. Y si nosotros hablamos de que más del 50% se debieron a las enfermedades prevenibles, entonces es importante verificar cuál ha sido la tendencia de las coberturas de vacunación en las Américas. Y fíjense de que últimamente en muchas reuniones he escuchado de que básicamente todos los males se han debido a la pandemia de COVID-19. Pero sin embargo, si nosotros analizamos estas coberturas de vacunación a nivel de las Américas, verificamos que llevamos una década básicamente generando una concomitancia en disminución de las coberturas de vacunación que por supuesto se vieron empeoradas durante la pandemia de COVID-19. Y obviamente, si nos ponemos a mirar, vamos a verificar de que las coberturas de vacunación disminuyeron y también las coberturas frente a rotavirus. Por lo tanto, cada una de estas enfermedades prevenibles es esperable que comiencen a aumentar, como en el caso de los cuadros gastroentéricos secretores generados por la diarrea, por el rotavirus. Entonces, acá es importante, no vamos a detallar profundamente, pero vamos a hablar de la diarrea aguda en pediatría. Nosotros definimos a un cuadro diarreico en pediatría cuando se depone en tres o más deposiciones blandas líquidas por día durante tres o más días y menos de 14, porque si superan los 14 días ya estaríamos hablando de una diarrea crónica. Cerca del 90% de los cuadros diarreicos agudos en niños son generados por virus, siendo rotavirus y norovirus los fundamentalmente involucrados y alrededor de un 20% por bacterias y otros agentes como parásitos. Es por eso de que siempre es importante, ante un cuadro gastroentérico en el niño, realizar una unidad diagnóstica para poder orientar los manejos y fundamentalmente abocarnos al grado de hidratación que en ese instante tiene el niño. Es importante entender de que los cuadros por rotavirus generan una gran secreción porque existe una invasividad a nivel de las microvelocidades y una eliminación osmótica del líquido fundamental que genera en horas una deshidratación importante en el niño y que si no actuamos en tiempo y forma podemos tener a un niño en shock y un ingreso a terapia intensiva que puede ser evitable. Ahora, en una fase temprana, lo que se ha visto con rotavirus es que existe una importante secreción de cloruro y obviamente agua por una mayor concentración de calcio intracelular y una secreción de cloruro electrogénico. Es decir, lo que nosotros visualizamos es sobre todo un estrés oxidativo, existe un daño severo de la estructura de las microvelocidades con una interrupción de la integridad epitelial y una importante pérdida de líquido y una deshidratación concomitante en el niño. Fíjense que si nosotros verificamos los datos estadísticos, si analizamos que en la última década las coberturas de vacunación han disminuido suficientemente, podemos corroborar de que la mayoría de los países tienen coberturas menores al 80%. Si buscamos a México, al año 2021, sus coberturas estaban en rojo, atendiendo a que no alcanzaban 80%, lo que implica que al igual que mi país, Paraguay, que las coberturas estuvieron mucho peores que los demás países, entonces es esperable el recrudecimiento de estas enfermedades. Entonces, cuando avanzamos en los pilares de tratamiento de una diarrea aguda, nadie discute la utilización del suero de rehidratación oral, que es el pilar más importante en el tratamiento de las diarreas agudas, porque lo que realmente tenemos que prevenir es esa deshidratación y tratarla si está presente. Prevenir además el daño nutricional. En ese caso, el niño debe de continuar alimentándose habitualmente en consecución y si está lactando, pues debe continuarlo. Y reducir la duración de la gravedad de la diarrea. Y en ese caso, la Organización Mundial de la Salud establece como un tratamiento de rutina la administración de zinc y otros elementos que podrían favorecer realmente al bienestar del niño, evitando escenarios de deshidratación. Entonces, esos otros escenarios que estipula la Organización Mundial de la Salud, ahí existe una factibilidad de verificar los tratamientos adyuvantes en la gastroentería en los niños. Y ahí hablamos un poco de la Diosmectita o esmectita. Tenemos que entender de que este es un adyuvante en el tratamiento de las diarreas agudas y que realmente es una arcilla natural que va a actuar sobre el epitelio intestinal sin ser absorbida y va a ejercer múltiples efectos a nivel intestinal. La utilización de este adyuvante lo que genera es una disminución de la duración de la diarrea y no se ha visto efectos adversos concomitantes. Sin embargo, es importante entender que estos adyuvantes no reemplazan al suero oral, sino que como bien su nombre lo dice, son adyuvantes que coadyuvan durante el tratamiento. ¿Qué efectos genera y por qué es tan importante fundamentalmente en los cuadros de diarrea aguda secretora y generada por rotavirus? Fíjense de que inhibe la mucólisis, inhibe la secreción de cloruro que vimos que con rotavirus se generan demasía, previene el efecto enterotóxico por rotavirus y se elimina prácticamente por las heces. Pero sin embargo, se ha publicado de que la carga viral del rotavirus disminuye porque en realidad se engloba a los virus y se depone a través de las diarreas y por consiguiente la carga viral disminuye. No se metaboliza ni absorbe y básicamente actúa como una barrera física, aumentando el espesor del moco. Y esas son las acciones básicamente naturales que coadyuvan en el tratamiento. Aparte del suero de rehidratación oral, coadyuva en el tratamiento para el aminoramiento de la duración de la diarrea. Existen datos a favor de que en realidad genera además una disminución de la carga viral de acuerdo a los datos que se han generado. Fíjense, existe una diferenciación y con significancia estadística en donde existe una, se contrarresta la pérdida de cloruro que está inducido por el rotavirus en forma importante y una eficacia en relación a la disminución de la carga viral que va a depender sobre todo de la dosis. Fíjense que si en la medida en que aumenta la cantidad de dosis en miligramos por ml de administración de la diosmectita, existe una disminución de la carga viral. Por lo tanto, al ser un elemento natural que no se absorbe y no genera efectos adversos, debemos de verificar qué tan bueno o qué evidencia existe en relación a su uso en pediatría. ¿Cuál es la evidencia que tenemos? Fíjense ustedes de que objetivando la certeza de la evidencia podemos verificar un metaanálisis que se había hecho por Cochrane y fíjense ustedes que se demuestra fundamentalmente a partir de una revisión sobre todo de la objetividad, de la certeza y la eficacia, podemos corroborar de que en realidad han generado todos los rigores para verificar en un sinnúmero de autores que han publicado el uso importante de diosmectita en las diarreas agudas y vamos a corroborar de que realmente son muy útiles. Fíjense ustedes de que partiendo del mes de edad hasta los 36 meses realmente se han visto una utilidad importante en relación a la disminución de la duración de la diarrea. Entonces, si nosotros verificamos este metaanálisis tenemos un punto a favor realmente en relación al uso de coadyuvantes de diarreas secretoras. Y fíjense de que se va a dar fundamentalmente la mayor utilidad en las diarreas acuosas generadas fundamentalmente por rotavirus y existe un aminoramiento en 24 horas aproximadamente de la diarrea. Y por consiguiente, si este efecto se está dando, podemos corroborar de que el tiempo, digamos, el límite entre la duración de la diarrea se acorta en 24 horas y al disminuir la frecuencia y la cantidad de deposiciones diarreicas, obviamente también va a disminuir el riesgo para la deshidratación. En relación a la valoración de la intervención de la esmectita, en este caso como adyuvante en el tratamiento de las deposiciones diarreicas, podemos corroborar de que existe una significancia estadística en cada uno de estos estudios que acabamos de mencionar. Y si verificamos fundamentalmente en el rango etario, observamos que en el menor de 5 años es en donde mayor efectividad existe, atendiendo a que son los niños que frecuentemente tienen una carga viral importante si no están inmunizados frente a rotavirus y las deposiciones diarreicas aumentan mucho más. Pero sin embargo, la eficacia ha sido mayor en los menores de 2 años comparativamente. Ahora, si nosotros valoramos el uso del adyuvante al tercer día, podemos verificar de que existe una significancia estadística después del inicio de la diarrea en un acortamiento en 24 horas de la duración de la diarrea. Ahora, si realizamos una comparación con el control de la diarrea infecciosa aguda en niños, lo que podemos corroborar es que la duración de la diarrea disminuye en aproximadamente 24 a 36 horas dependiendo de los estudios y se reabsorde generalmente las deposiciones diarreicas después de haber iniciado el tratamiento con este adyuvante al tercer día después de haber iniciado el tratamiento. Lo que se desprende a partir de este metanálisis es que la esmerdita reduce la duración de los síntomas de la diarrea en un día y al menos 17 horas y aumenta la resolución clínica en el día tercero después de haber iniciado, por supuesto, el tratamiento. En relación al efecto sobre la frecuencia y el volumen, ha sido modesto, pero sin embargo es importante entender que colaborando, aunque sea modestamente en el aminoramiento de la frecuencia y el volumen de las deposiciones diarreicas, el riesgo para deshidratación también disminuye. Lo que los autores concluyen en base a este metanálisis es que sobre la base de esta evidencia, que tiene una certeza baja, la esmerdita que fue utilizada como adyuvante en una terapia, digamos, compartida con la terapia de rehidratación, reduce la duración de la diarrea en niños con cuadros diarreicos agudos infecciosos en un día. La curación generalmente se va a dar a partir del día 3 y puede reducir también la producción de la frecuencia y el volumen de las heces y por consiguiente el aminoramiento de la deshidratación. Pero sin embargo, al medir su efecto sobre la hospitalización o las tasas o necesidad de terapia intravenosa, se ha verificado de que no tiene efecto. Ahora, si nosotros comparamos la efectividad y la seguridad de diferentes intervenciones cuando tenemos un cuadro de diarrea aguda, acubosa o gastroenteritis aguda en niños, entonces podemos verificar este siguiente metanálisis. Fíjense que este es un estudio que ha tomado casi 32.500 niños, fueron 42 países los que han aportado casos y cerca de un 70% de los niños o de los casos han sido de países de bajos ingresos en Latinoamérica. Es decir, que es transpolable a nuestros países. Entonces, verificamos, por ejemplo, que al usar diodesmectita, la media en cuanto a días de diarrea antes del reclutamiento fue de 2.19 días. La media de los niños fue de 16 meses, es decir, eran menores de dos años. Básicamente, todos estaban un 57% hospitalizados. Y fíjense ustedes de que en un 62% se estableció la etiología de la gastroenteritis aguda y fundamentalmente fue generada por rotavirus. Ahora bien, ¿qué es lo que verificamos realmente? Existe una alta, alta certeza. Fíjense ustedes de que utilizando diodesmectita, fíjense, en el grupo 1, en donde se ha generado la intervención, podemos corroborar de que en realidad ha existido una significancia estadística importante en cuanto a eficacia. Fíjense ustedes, aparte del zinc, la diodesmectita ha sido una de las que más preponderancia y eficacia ha tenido en cuanto al tratamiento de los cuadros diarrea agudos. Ahora, resulta que si nosotros verificamos el flujograma de manejo de los cuadros diarrea agudos en el niño, así como dije previamente, en primer lugar está la rehidratación oral, la administración del zinc, continuar con la alimentación y la administración del zinc. Eso está en las guías de la OMS. Pero sin embargo, si verificamos este consenso internacional, podemos corroborar de que aparece la diodesmectita en aquellos casos en donde no existe una deshidratación grave y podemos nosotros hacer un manejo ambulatorio inclusive del niño. O bien, si es muy pequeño, podemos en realidad ingresarlo y dar un seguimiento cercano, administrando el suero de rehidratación oral y como base de tratamiento la diodesmectita. Fíjense ustedes aquí en este mismo algoritmo que lo agrandamos. Si, por ejemplo, no hay signos de peligro, se hace una valoración del niño, se le da su suero de rehidratación oral y que continúe con la alimentación, se debe considerar un probiótico, la diodesmectita o raseca doctrilo, pero fíjense, la diodesmectita es una posibilidad como adyuvante en el marco del tratamiento y en el caso de que, bueno, se prolongue la deposición diarrea, y que, entonces, inclusive, se puede continuar administrando la diodesmectita. Vale decir, entonces, que en este consenso internacional europeo, la diodesmectita ha tenido un valor preponderante, si bien la Organización Mundial de la Salud aún no la incluye. Ahora bien, ¿qué publicaciones tenemos? Y fíjense ustedes la guía práctica clínica ibero-latinoamericana de manejo de las gastroenteritis agudas en menores de 5 años. Fíjense de que considera a la esmectita en el tratamiento de los cuadros gastroentéricos en niños, ya que ha demostrado disminuir la duración total de la diarrea y el gasto fecal. Y en este caso, en este estudio que se ha realizado en el Ministerio, en el Hospital General Manuel G.A. González y también en el Hospital Infantil Universitario La Paz en Madrid, España, ellos verificaron que realmente la diodesmectita como adjuvante en base al tratamiento, inclusive desde posiciones gastroentéricas entero-invasivas, ha tenido su utilidad. Además, existe un consenso internacional. Fíjense, esto se publicó en mi país en el año 2017 y dentro de las posibilidades de adjuvancia también han mencionado a la diodesmectita y esto es un consenso que se ha publicado a toda Latinoamérica y se ha visualizado de que los glucogramas de tratamiento si no hay riesgo de vida. La utilización de un adjuvante como la diodesmectita o esmectita tiene una utilidad importante. Entonces, como conclusiones finales, simplemente establecer cuánto sigue. Existe una reemergencia de enfermedades prevenibles. Eso lo vimos, existe un aminoramiento ya de más de una década de las coberturas de vacunación. No todo es por culpa de la pandemia de COVID-19 y por consiguiente en la medida de que esas coberturas de vacunación fueron disminuyendo, obviamente fueron aumentando o reemergiendo estas enfermedades prevenibles por vacunación. por supuesto que existen medidas para poder desafiarlas, detenerlas y esas deben volver a fortalecerse como los cuidados sanitarios que pesa todos los días haber dicho y haber hablado del etiquetado de la tos, del lavado frecuente de manos, del uso del barbijo, si estoy con un cuadro respiratorio, fíjense que a estas alturas, a escasos meses de la pandemia de COVID-19 lo hemos olvidado. Así como también una de las medidas que más impacto genera en la salud pública después del agua potable son las vacunas, por lo tanto es importante volver a fortalecer el estado de vacunación de nuestros niños, aumentar las coberturas a más del 95% para poder frenar la reemergencia de enfermedades prevenibles por vacunación. Obviamente, los cuadros gastroentéricos agudos por rotavirus como causa de una deshidratación grave y como una reemergencia en estos momentos por las bajas coberturas frente a rotavirus deben mantenernos alertas en forma importante. Es importante establecer que ante la existencia de un cuadro gastroentérico agudo en un niño, la terapia de rehidratación oral no debe ser reemplazado ni sustituido por ningún tipo de tratamiento o adjuvante. Al contrario, la terapia de rehidratación oral es el pilar fundamental del manejo de un cuadro gastroentérico en un niño, pero podemos adjuvar o coadyuvar con un adjuvante. La posibilidad de resolver estos cuadros diarreicos tiene también a disposición los tratamientos adjuvantes como es el caso de la bioesmectita que podría tener utilidad atendiendo los flujogramas que acabamos de repasar si bien la Organización Mundial de la Salud aún no lo ha señalado, es importante entender que ha dado un pequeño espacio diciendo de que podría existir la factibilidad de no existir un riesgo de vida, la posibilidad de adjuvar el tratamiento con algún tipo de adjuvante como por ejemplo la diosmectita. Los cuadros de diarrea acuosa secretora en niños sobre todo eutróficos que se encuentran clínicamente estables que presentan una deshidratación hasta moderada inclusive pueden verse beneficiados con estos adjuvantes. Y lo otro y fundamental es importante volver a las unidades diagnósticas. Actualmente solemos ver que nuestros residentes no revisan a los niños es importante volver a revisar hacer una buena anamnesis establecer una unidad diagnóstica con la finalidad de hacer un seguimiento controles evolutivos para dar un seguimiento certero a nuestros pacientes. Y para finalizar creemos o lo dijo Donald Solan creo que se lo debemos a los niños del mundo y que cada paso que se tome acercándonos a estos objetivos nos hace mejores personas. Con esto entonces yo me despido y quedo muy atenta a sus consultas o preguntas.